El 28 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a Santo Tomás de Aquino. Nació hacia el año 1225 y murió en 1274. En menos de 50 años de vida, este hombre dejó una huella perdurable en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Es conocido como el doctor común. La palabra doctor tiene origen en el verbo docere en latín que quiere decir enseñar. De modo que el doctor común es como decir aquel que nos enseña a todos. Pero, ¿cómo es posible que una persona de una época tan remota tenga todavía algo que decirnos? Pues, los contenidos, lo que él enseñó, en su mayor parte sigue siendo del todo relevante. No se dice en cada página, pero si tú abres, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en los temas más arduos y más delicados, como es la Santísima Eucaristía, la eficacia de la gracia, el misterio de Dios, uno y trino, el ser de Cristo, una persona en dos naturalezas, en cada uno de esos grandes temas, la referencia humana más importante que tenemos es siempre Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es además relevante este hombre? Este religioso, que perteneció a la orden, pertenece a nuestra orden dominicana, es ante todo un buscador de la verdad. Tú piensa una persona que, más allá de cualquier otra alianza, ha sellado un pacto con la verdad. Yo a veces hago una comparación entre la vida de un santo como Tomás de Aquino y la vida de otro santo como Francisco de Asís. Exteriormente son muy diferentes. El mundo de Francisco uno lo asocia con la naturaleza. Él, Francisco, celebró lo que él llamaba los desposorios con la dama pobreza. Tomás de Aquino, por otra parte, aunque llevó una vida sumamente austera, pues es hombre de convento, es hombre de ciudad. Su lugar natural es la universidad, especialmente la Universidad de París. Y además, podemos decir que el desposorio de Cristo, el desposorio de Tomás, fue ante todo con la sabiduría. Así que, en Francisco encontramos un compromiso radical con la pobreza, en Tomás de Aquino, un compromiso profundo y radical con la sabiduría. Pero, ¿sabes una cosa? El verdaderamente pobre es el mismo verdaderamente sabio, es Jesucristo. La verdad es que cada uno de los santos, aunque haya visto a Cristo desde un ángulo o desde otro, ha sido transformado, ha sido iluminado, ha sido sostenido fundamentalmente por Jesucristo. Y, por supuesto, la mirada de Francisco no es idéntica a la de Tomás, pero aquel a quien estaba viendo Francisco es el mismo al que está viendo Tomás, es el mismo Cristo, y lo mismo podemos decir de todos y cada uno de los santos. Por otra parte, el compromiso con la verdad es muy importante. Algunos piensan que esta es solo una ocupación de profesores, investigadores, gente metida ya en sus bibliotecas. ¿Sabes que no? El compromiso con la verdad nos afecta a todos, porque piensa lo que significa la expresión de verdad. Y añádele a casi cualquier palabra la expresión de verdad. Por ejemplo, ¿qué es un esposo de verdad? ¿Cuál es la alegría de una mujer casada, sino estar casada con un esposo de verdad? ¿Cuál es la alegría de unos hijos, sino tener verdaderos papás? ¿Qué es lo que espera el pueblo de un sacerdote, que sea de verdad un sacerdote? ¿Qué es lo que nos fastidia de tantos de los que nos gobiernan, que en realidad prometen y no cumplen? El tema de la verdad no es un tema abstracto ni lejano. Es algo que impacta cada uno de nuestros días. Y la bendita, llamémosla así, la bendita obsesión, la santa obsesión de Tomás con la verdad, es algo que también nos implica a todos. Bendito sea Dios que nos permite acercarnos así, a un hombre tan grande, y esperemos que Él nos contagie de ese mismo amor por la verdad.